Bueno, pues aquí con Javier Goyesteros, al lado o con el Skyline, uno de los Skyline de fondo de Dubai. Y Javier, ¿qué tal? ¿Qué sensación estés aquí? Una semana preciosa, para disfrutarla y también para ponerse un poco nervioso, ¿no? Sí, bueno, ahora que muy contento de estar aquí, al lado de tantos buenos jugadores y sí, lo que dices tú, sobre todo para disfrutar. Y bueno, hombre, siempre en el Tiel 1 no sé que te pongas nervioso, ¿no? Pero un poco, no sé, diferente tal, pero nada, bien, yo creo que eso es sobre todo para aprender y pasarlo bien. ¿Y qué tal tú, Walsh? ¿Estás ahí...? Bien, estoy trabajando un poco en cambiar el swing y va bastante bien la cosa. La verdad que no le estoy pegando nada mal ahora mismo, estoy más o menos contento, faltan cosas por hacer y demás, pero bien, contento trabajando bastante. ¿Has jugado ya al campo con Pablo Larrazal? Sí, he jugado nueve hoyos con Pablo y luego nueve hoyos con un sudafricano que me he encontrado y claro, que muy bien, el campo está perfecto, los greens están maculados, se me hace un pelín largo el campo en algún hoyo y hay que ir por calle, porque como falles calle en algún hoyo así un poco largo tal, estás un poco fastidiado. Le decía a Pablo hoy que no está el RAF muy alto y le digo, joder, pues no está alto, lo debe ver muy corto el todo. Oye, Javier, mañana también es un día muy especial, jugáis 18 hoyos, vas a jugar con Chema y con Miguel, una rondita también para divertirse. Sí, la verdad que estoy muy contento de poder representar a mi padre y le doy las gracias al torneo por haber invitado al campeonato de campeones y también al campeonato en sí. Y la verdad que mañana muy bien, ¿no? Jugar con Jiménez y el Azabal, pero me han puesto un buen partido en todos los sentidos, ¿no? Bueno, Chema y Jiménez y también siempre es más cómodo jugar con los españoles y que más o menos que, bueno, más o menos que les conozco. Y la verdad que viene bien al final, oye, contarlas un par de días antes del torneo y tal, yo creo que me va a venir bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros.